Sin duda alguna muy ágil, rápido, siempre listo y con unos reflejos envidiables. Estamos hablando de Iker Casillas, el icónico jugador que desde niño ha desempeñado la gran labor y el arte de ser un guardameta. Entre sus manos ha disfrutado la gloria de estar en victoria en distintas edades. Con tan solo 19 años ya estaba alzando su primera Champions. Fue el portero más joven en conseguir semejante logro. Y al mismo tiempo estaba a las puertas de ser el portero titular de la selección española. También ha sido alguien que ha sabido levantarse y atravesar por el gusto amargo de la derrota. Pero siempre demostrando una profesionalidad y una humildad increíble. Dos cualidades que le han hecho mantener los pies en la tierra. Nacido en España el 20 de mayo de 1981. El niño Iker Casillas era muy apegado a su madre María del Carmen Fernández González. Quien se desempeñaba como profesora de peluquería. Como muchos sabrán a lo largo de la historia en las calles de España siempre se respira la adrenalina del fútbol. Por ello la liga española es una de las más poderosas a nivel mundial. De niño Iker empezó a jugar en el colegio. Sus padres aún no tenían idea de que a tan corta edad el pequeño Casillas se tomaría este deporte tan en serio. No había cumplido los 10 años cuando un cazatalentos del Real Madrid se lo llevó a las categorías inferiores del equipo capitalino. Pronto demostró que podría ser un portero muy especial. En una pequeña nota que el cazatalentos entregó al primer entrenador de Iker decía lo siguiente. Casillas, un niño rápido, potente de piernas y con unos reflejos singulares. No pasó mucho tiempo cuando en el equipo infantil depositaron toda la confianza en él. Sigue pasando el tiempo y sus habilidades iban creciendo. A los 16 años cuando jugaba en el juvenil cosechó el primer gran logro. Este se había proclamado campeón de Europa Sub-16 al detener un penalti ante Austria. Su debut con las ligas mayores no se hizo esperar y el 12 de septiembre del año 1999 disputó su primer partido con la primera división del Real Madrid. Esto fue en un partido de liga contra el Athletic Club de Bilbao. Cuando lo veíamos frente a las cámaras podíamos darnos cuenta que era prácticamente un niño jugando en un campo hostil con jugadores muy experimentados. El mismo Casillas revela que para ese entonces el capitán Fernando Hierro lo protegía con mucho cariño. Ya que en ese equipo de primera división los compañeros no confiaban en él. Todo por el simple hecho de que era muy joven. Incluso varios de sus propios compañeros empezaron a conspirar en trampas para que fuera relevado de su puesto como uno de los porteros del club. Pronto su desánimo se hizo notar. Te das cuenta que el fútbol como todo es una trampa, mucho mamoneo y quizás eso es lo malo del fútbol. Y bueno, pero cuando tienes el talento y una gran disciplina los resultados en la cancha hablan por ti. En esa misma temporada ya se hizo un nombre y su proyección trascendió fuera de España. Esto al serle concedido el trofeo Bravo como la mejor promesa del año. En aquellos tiempos su ídolo por excelencia era el alemán Oliver Kahn, quien en ese año había obtenido el título como mejor portero del año según la UEFA. Luego de esto su ficha del Real Madrid que figuraba aún como tercera división pasó a ser oficialmente del primer equipo. En la temporada del año 1999 y 2000 allí se convirtió en el portero más joven en disputar y ganar la liga de campeones. Sus paradas cada vez eran más espectaculares, con actuaciones que han quedado grabadas para la historia. Debutó con la selección en España el 3 de junio del año 2000 en un partido amistoso ante Suecia. El partido terminó en un empate a uno. Dos años después tras lesionarse al portero titular Kahnizares se convirtió ya en el titular indiscutible. El peso de su primera participación en un mundial ya lo tenía encima. En el Corea-Japón de 2002 paró 3 penaltis ante Irlandia en octavos de final. Y en ese mismo año 2002 vuelve a alzar la gloriosa Copa de la Champions. Tras brillantes paradas en el segundo tiempo, el joven arquero fue consagrado con el sobrenombre de El Santo o Saniker. Seguido a esto su nombre ya era 100% respetado en el club. Fuera del campo de juego sus amigos y familia lo admiran porque no ha cambiado nada. Sigue siendo ese joven tranquilo y humilde que le agrada y valora mucho las cosas sencillas del día a día. Sus compañeros afirman que Casillas jamás es de los que critica a los jugadores de los equipos rivales. Como un dato curioso, Casillas debe en cuando le gusta jugar a la Playstation y afirma que le sorprende siempre verse en pantalla cuando se trata de un videojuego de fútbol. Pero bueno, el tiempo seguía transcurriendo y venideros años de más triunfos llegarían para el joven guardameta. Luego de haber ganado la Liga Española en la temporada 2006-2007, una polémica con el director técnico del club surgió. Para Fabio Capello, Casillas ya era historia del pasado y estaba decidido a sentarlo en el banquillo. Pretendía darle la titularidad al suplente Diego López. Pero bueno, después de esto no solo los jugadores se le vinieron encima, sino la presión de la prensa, la directiva del club y los aficionados impidió que tomara esa medida tan drástica. Inmediatamente finalizando esa temporada, el técnico Fabio Capello fue destituido del club. Luego de la gran polémica, Casillas dijo en una rueda de prensa lo siguiente. Ya he dicho 100 veces que soy yo el primero en darse cuenta, si fallo en el campo. Me importa un bledo lo que se diga porque yo estoy contento con mi trayectoria. Estas palabras fueron unas indirectas para el exdirector técnico que pretendía dejarlo en la banca. Con el respaldo de sus compañeros y los seguidores del club, Casillas seguiría siendo el titular del Real Madrid en los años por venir. Finalmente llega el año 2010 y un reto aún mayor. Toca las puertas en la vida del aguerrido guardameta. Para ese entonces había una pregunta mundial en la historia del fútbol. ¿Por qué España, siendo uno de los países con mayores potencias futbolísticas, nunca ha ganado una Copa Mundial en toda su historia? Esta pregunta dejaría de existir en el año 2010. En el Mundial de Sudáfrica, Iker Casillas haría pasar a su selección a la gloria con semejante trofeo. No solo España, sino el mundo entero celebraba este gran triunfo. Eran tantas las emociones que ni siquiera el eufórico guardameta respetó el trabajo de su pareja. Cuando en pleno reportaje minutos después de haber ganado el Mundial, la besó en vivo frente a millones y millones de personas. El Mundial del 2010 fue el año de consagración para Iker Casillas como el mejor portero en la historia de España. Fue el capitán de la selección que le ha dado la única Copa del Mundo a su patria. Y sí, como sabrán en el fútbol siempre suelen ser más apreciados los delanteros goleadores que los guardametas. Pero Iker Casillas es uno de los porteros que caben en esta excepción. Pues hasta sus rivales están de acuerdo en que es uno de los porteros íconos de Europa y símbolo en la historia del Real Madrid. Aunque ya en el año 2010 lo había demostrado todo, el guardameta tenía hambre de mucho más. En su pueblo natal de Móstoles, Madrid, Iker Casillas era el gran ídolo. El 25 de noviembre del año 2011 se aprobó convertir la avenida de los deportes de Móstoles en la avenida Iker Casillas. Los triunfos seguían para el campeón del mundo. En la temporada 2011-2012 conquista una nueva liga española. Y al siguiente año vuelve a alzar un trofeo con la selección de España ganando la Eurocopa del año 2012. Finalmente llega la temporada 2003-2014 y la Champions es nuevamente suya. Luego de esto, meses duros venían para allá el experimentado guardameta. Su participación en el Mundial de Brasil 2014 fue trágica al ser eliminada la selección en la fase de grupos. El siguiente año 2015 fue su despedida del Real Madrid. Un profundo dolor entre los fanáticos marcó un antes y un después en el club. También luego de ciertos problemas internos con algunos directivos a nivel de contratos en ese club, el guardameta decidió despedirse del Real Madrid de forma tranquila. No quería grandes ceremonias ni homenajes. En una simple rueda de prensa, Casillas lloró desde el comienzo de su discurso. Dio las gracias a todos sus técnicos y compañeros. A pesar de lo emotivo, la sensación de esta despedida fue muy amarga. Un adiós muy triste, frío y los seguidores junto a la prensa sospechan que el guardameta se quedó por dentro muchas cosas que quería decir. En verano de ese mismo año se anunció la nueva casa del portero. Esta vez sería el equipo porto de la primera división en Portugal, donde también ha conseguido títulos y en este último año estuvo en una nueva lucha por la Champions, pero tristemente en los cuartos de final cayó ante el Liverpool. Durante todo este tiempo, su recibimiento y la competitividad en su nuevo club han sido acogedoras, tanto así que decidió renovar con el Porto Fútbol Club otras dos temporadas más hasta el año 2021. Todo marchaba bien para ya el veterano guardameta de 37 años, hasta que el día 1 de mayo del año 2019, el mundo deportivo se paralizó con una inquietante noticia. Iker Casillas sufre un infarto. Se cuenta que en plena práctica el arquero español se sintió indispuesto en el entrenamiento, simplemente se detuvo y no quiso seguir practicando. Cuenta que se sintió algo extraño y acudió a los médicos inmediatamente. Tras ser observado por ellos tal y como establece el protocolo del conjunto portugués, fue enviado inmediatamente al hospital. Fue entonces allí al llegar al centro médico, cuando los doctores vieron que estaba sufriendo un proceso de infarto con obstrucción de la arteria coronaria derecha. En ese momento saltaron las alarmas y enseguida se le practicó un cateterismo para revertir la situación. Hasta la fecha que hago este video, el portero se encuentra en la unidad de cuidados intensivos, sigue siendo observado, pero por fortuna ya está fuera de peligro. Los mensajes de sus compañeros y colegas en el deporte no se hicieron esperar. Pronto una imagen del guardameta saludándonos desde la clínica nos calma a todos. Sin duda alguna, tantos años ininterrumpidos de entrenamiento y citas deportivas, pasan facturas a cualquier deportista veterano. Y por más que tengamos el mayor de los talentos, debemos recordar que somos seres humanos, y nuestra salud nos puede hacer una mala jugada en cualquier momento si no nos cuidamos. Desde este humilde canal le deseo, y bueno, le deseamos la total recuperación al humilde guardameta con mayores logros en la historia del fútbol. Esta ha sido la gran historia de Iker Casillas. Iker Casillas. Iker Casillas. Iker Casillas. Iker Casillas. CC por Antarctica Films Argentina